La Clásica del Morillo Ya son 30 años, 30 años de la Clásica del Morillo, es la historia del mountain bike en España. Empezó siendo una carrera popular, luego se convirtió en una competición a nivel nacional, donde venían todos los primeros jefes de fila de los equipos, y luego fue evolucionando como ha ido evolucionando el mountain bike, un deporte de marchas más largas, más popular, y de hecho en el año 2010-2012 tuvimos la máxima participación con 2.000 bikers. Hablar de Valdemorillo es hablar de la historia de la mountain bike en España. Durante estos 30 años hemos visto la evolución y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos por la contribución que hemos hecho a este deporte. Bueno, pues es la primera vez que aquí en Cultura hemos apostado por hacer una exposición de deporte y era de celebrar y de hacer una exposición bien merecida para los organizadores que durante tantos años llevan luchando por que esto salga adelante. Es un día ciertamente especial, aquí es que no, pues 30 años, hay muy pocas pruebas a nivel nacional que puedan decir esto, 30 años, y sobre todo en una prueba tan mítica del mountain bike, y además manteniendo siempre el mismo calendario. Valdemorillo siempre ha sido pionero en el mountain bike, y 30 años después podemos decir que siguen siendo pioneros. Y bueno, es un privilegio que el Ayuntamiento de Valdemorillo y la organización, las LAP, siga apoyando cada año, y más en un año como este tan complicado, que hacer un evento deportivo que parezca surrealista cuesta mucho en nuestro país. Lo que ha hecho siempre la Clásica del Morillo es que ha ido evolucionando según ha ido evolucionando el deporte. Entonces con estos 30 años queremos un poco recordar todas esas etapas que ha habido de la Clásica y ahora, bueno, pues es recuperar ese formato competitivo y que estén otra vez aquí los mejores corredores a nivel nacional. Bueno, es la primera carrera del año, venimos a disfrutar, a coger sensaciones de cara a la temporada que nos espera. El objetivo final es llegar muy bien a Tokio, pero bueno, habrá que probarse y disfrutar mucho de la prueba. Y aunque va a ser un terreno con mucho barrillo, seguramente que lo vamos a pasar muy bien y nada, a disfrutar y a darlo todo. Venimos de una pretemporada de probar muchos materiales, de probar la bicicleta, pero siempre en competición se le da una huerta de tuerca más y yo creo que sea una buena prueba para ver cómo ha ido esta pretemporada, cómo hemos tenido, cómo estamos de sensaciones y cómo podemos mejorar de cara a las citas más importantes de este 2021. Cualquiera que se quiera estrenar en mountain bike lo puede hacer en Valdemorillo, iniciar la temporada, iniciarse en el mountain bike en Valdemorillo y los profesionales también se pueden iniciar en Valdemorillo. Así que no muchas pruebas pueden decir esto, que sirvan para los profesionales y para los amateurs, para los practicantes de bicicleta montaña, no muchas pruebas en España, por no decir ninguna, puede ofrecer estas condiciones. Hablar de la historia del mountain bike en nuestro país es hablar de la clásica de Valdemorillo. Por este municipio madrileño han pasado todas las generaciones y grandes bikers del mountain bike español. La clásica cumple 30 años y lo hace recuperando su formato competitivo con una prueba de carácter nacional que ha reunido a Bikers Pro y otras modalidades más amateur. El domingo 7 de febrero, 500 participantes se dieron cita en Valdemorillo para volver a disfrutar del mejor mountain bike en la clásica 2021 Gran Premio Ardac Group. Un único recorrido de 49 kilómetros iba a poner a prueba a los ciclistas en este primer evento del año. Una competición federada dentro del calendario nacional y regulada bajo el paraguas de la Federación Madrileña de Ciclismo. Más contento que nada por poder volver a competir y estrenar la temporada. Y qué mejor que hacerlo en el 30 aniversario de esta prueba. Con todas las medidas de seguridad y bajo un riguroso protocolo sanitario elaborado por el Consejo Superior de Deportes y cumpliendo con la normativa actualizada COVID-19 de la Viceconsejería de Deportes de la Comunidad de Madrid, se da la salida a este 30 aniversario de la clásica de Valdemorillo. Salidas controladas, en grupos reducidos y respetando un riguroso programa de horarios para cada modalidad y categoría. A las 9 y media de la mañana se daba la primera salida en la categoría Pro con una primera parte formado por un pelotón todavía bien compactado. Mención especial a la biker que nos representará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Rocío del Alba encabezando con autoridad la categoría Élite Femenina. Sin duda Valdemorillo y sus alrededores ofrecen un entorno ideal para los amantes del mountain bike. La clásica presentaba un nuevo recorrido para esta edición un completo circuito de 49 kilómetros rodeando el embalse de Valmayor y sus espectaculares parajes. Pronto se formaría un selecto grupo de corredores que iban a rodar juntos antes de llegar al ecuador de la prueba momento en el que los bikers del equipo BH Templo Café aprovecharían una de las fuertes subidas del recorrido para imponer un gran ritmo e ir seleccionando al grupo hasta romper la carrera y quedarse los tres en cabeza. Una participación de lujo para celebrar estas tres décadas del mejor mountain bike en un evento emotivo y muy especial. Medallistas olímpicos, campeones del mundo, los actuales campeones de España de cross country y un montón de amigos se han dado cita en Valdemorillo para abrir la temporada del mountain bike nacional. Las persistentes lluvias acaecidas en los días previos a la prueba hicieron que las condiciones del circuito se complicaran por momentos. El barro y el agua lo convirtieron en un recorrido divertido pero a la vez exigente. Un trazado repleto de senderos serpenteantes, zonas rocosas, secciones arenosas y pistas rápidas. Una competición que resultó ser más rápida de lo esperado, superando una velocidad media de 28 km hora gracias al fortísimo ritmo impuesto por el trío de cabeza donde finalmente, y después de una hora y 38 minutos, se hacía con la victoria el medallista olímpico Carlos Coloma, escoltado por sus compañeros David Valero y Pablo Rodríguez. Una bonita y compartida victoria como desenlace final del emotivo homenaje a la historia del mountain bike nacional. El recorrido ha sido espectacular porque, bueno, es una zona, la del Pantano, muy muy bonita, muchísimo sendero y la verdad es que me esperaba bastante más pista pero ha sido prácticamente todo sendero, ha sido súper divertido y, bueno, creo que hay que felicitar a la organización porque lo han hecho de 10 en un año tan complicado. Con un tiempo de una hora y 55 minutos entraba en meta la primera clasificada, Rocío del Alba García, seguida de Josefina Casadei y Amparo Chapa, que terminaron lejos de la ciclista madrileña. Es una buena prueba para coger un buen punto de forma, dos horitas ha salido y contenta. Gracias a la organización me ha estado genial la prueba. Pues nada, después de la ruta que hemos tenido, que hoy había mucho barro, damos las gracias a la organización que nos han puesto un servicio de lavado de bici y ahora para meterla en el coche y para llegar a casa ya un poco más limpia, se agradece. Así concluía una gran jornada y experiencia que quedará en la memoria de todos los que vivimos el 30 aniversario de esta ya mítica clásica de Valdemorillo. Entonces ahora para nosotros es muy motivante el tener otra vez, recuperar ese formato y tener de nuevo a todos los corredores, los mejores corredores nacionales, los mejores equipos y que sea de nuevo la prueba que va a abrir la temporada de este año 2021. Auténtico mountain bike de aventura, reto y superación que identifica a los aficionados a este deporte. Una edición que ha vuelto a contar con las grandes figuras del mountain bike español, dando así comienzo, un año más, al calendario nacional y como siempre coincidiendo con las fiestas patronales de San Blas en este municipio serrano de Valdemorillo. Nos vemos el próximo año para dar comienzo a una nueva década de esta gran clásica que representa y ha marcado la historia del mountain bike en nuestro país. En Valdemorillo estamos orgullosos de toda esta historia y desde luego vamos a seguir contribuyendo a hacerla más grande todavía. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.